Yo quiero el sueño Para mojarte de pasión Seguir contigo, ser feliz hasta que mueras Pero siento que te vas poquito a poco Que la luz de tu mirada se está apagando y yo lo noto Y dime que te pasa, que no te atreves Acuérdate de las cosas que me diste Acuérdate cariño del amor Que lo juramos hace tiempo Y dime que te pasa corazón Que no es lo mismo Si no me quieres Y dime que te pasa Si en el silencio que vas pensando Que desconsuelo, que estás agarrando No digas nada y bésame otra vez Y yo me olvido de todo No te equivoques Porque te inventas si sabes que te conozco Que tus problemas me los bebo sorbo a sorbo Que yo no sé, que yo no sé si sé Y es que siento que te vas poquito a poco Que la luz de tu mirada se está apagando y yo lo noto Y dime que te pasa, que no te atreves Acuérdate de las cosas que me diste Acuérdate cariño del amor Que lo juramos hace tiempo Y dime que te pasa corazón Que no es lo mismo Si no me quieres Y dime que te pasa Y dime, dime que te pasa Y dime que te pasa Y es que siento que te vas poquito a poco Que la luz de tu mirada se está apagando y yo lo noto Y dime que te pasa, que no te atreves Acuérdate de las cosas que me diste Acuérdate cariño del amor Que no juramos hace tiempo Y dime que te pasa corazón Que no es lo mismo Si no me quieres Dime que te pasa Y es que siento que te pasa Y es que siento que no te atreves Acuérdate de las cosas que me diste Acuérdate cariño del amor Que no juramos hace tiempo Y dime que te pasa corazón Que no es lo mismo Si no me quieres Si no me quieres ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces? Acuérdate de las cosas Que viste Acuérdate del cariño Del amor Que nos juramos hace tiempo ¿Qué te pasa corazón? Que no es lo mismo Si no me quieres Y dime ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces? Acuérdate de las cosas Que viste